Ylenia Padilla vuelve a la carga contra Telecinco, Keke y David Broncano a través de un directo de Instagram. Ylenia Padilla la ha vuelto a liar. La que fuera concursante de Gandía Sor, y GHVip sigue protagonizando polémicas a través de las redes sociales. Y es que Ylenia cruza la línea al volver a atacar a los homosexuales, y a los transexuales denunciando el acoso que recibe. ¿Qué es Ylenia? Ylenia cruza el acoso, asevera Ylenia haciendo alusión también al presentador de la resistencia. Mientras uno de sus seguidores le dice que ya caerán. Irán cayendo uno a uno, lee Ylenia. Y yo lo gozaré muchísimo, añade. Es ahí cuando aprovecha para volver a atacar a Telecinco haciendo referencia a su bajada de audiencia. Igual que va a caer Telecinco, que está ya al borde de la muerte. Van a caer todos, se atreve a decir. Justo después, Ylenia Padilla también se moja sobre Movistar Plus. Igual que Movistar, han caído que no veas. Todos y cada uno de ellos. Voy a veros caer, y lo voy a gozar y me voy a tocar mientras caís. Sentencia sobre la plataforma de pago. Lejos de quedarse ahí, y cuando recibe algún ataque, Ylenia no se calla y cruza la línea al dirigirse a los homosexuales con calificativos completamente inadmisibles. Lo dirás tú maricón de mierda. ¿Qué te piensas que solo me veis los putos maricones enfermos? Le suelta a un chico que le decía que a los hombres heterosexuales no les interesaba. Pero lejos de quedarse ahí, la ex concursante de Gandía Sor va todavía más allá al llamar asesinos a los medios de comunicación y a todos los que la critican. Sois drogadictos, asesinos, degenerados, pedofilia. Lo tenéis todo, sigue diciendo en unas palabras completamente deplorables. Gracias por ver el video.